Una serie de videos grabados por los insurgentes sirios y difundidos recientemente en la red demuestra que los rebeldes estarían usando misiles de fabricación estadounidense. Los analistas sugieren que es posible que estas armas hayan penetrado al territorio de Siria con la mediación de países aliados de Estados Unidos, como por ejemplo Arabia Saudita. No obstante, recientemente otro tipo de imágenes de las víctimas del conflicto mostradas a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU causaron conmoción entre la comunidad internacional. Francia, que convocó la reunión del organismo, atribuye las atrocidades que aparecen en las imágenes al gobierno de Al-Assad, algo que Damasco rechaza. De acuerdo con el experto Carlos Alberto Pereira Mele, el hecho de que las fotos sean presentadas por la delegación francesa debe sin duda llamar la atención, ya que ese país europeo es uno de los más interesados en la profundización del conflicto. Según el analista, es evidente que el régimen global de nuevo está dispuesto a atacar a Siria y utiliza esta documentación y fotografías, que, por su parte, podían ser realizados por los grupos radicales o por los equipos técnicos como un argumento para la ofensiva.